Pero vamos a recibir ya a nuestro primer invitado, Jorge Nieto, se encuentra con nosotros, ex ministro de Estado. Señor Nieto, muy buenas noches, un gusto, como siempre, saludarlo. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias. Señor Jorge Nieto, nosotros queremos empezar esta entrevista porque, sinceramente, ya los grados de violencia son extremos. Lo que ha ocurrido el día de hoy en Trujillo ha sido, sinceramente, terrible. A plena luz del día, en un mercado, o sea, con muchísima gente alrededor, con las amas de casa, con sus bolsas comprando. Y dos delincuentes van con armas de fuego, disparan al aire, suben a las motocicletas. O sea, como Pedro en su casa y no hay nada, nada que, de alguna manera, nos dé indicio de que esto puede cambiar. Se han declarado los estados de emergencia en Lima y acá en La Libertad, bueno, poco o nada se está haciendo también. Entonces, ¿cómo analizar el famoso plan Baluarte o la famosa propuesta que tiene el gobierno para luchar contra la delincuencia, señor Nieto? Trujillo sabe mejor que nadie que los estados de emergencia no funcionan. Trujillo ha tenido siete estados de emergencia. Y usted me está contando el hecho delictivo del día de hoy que es una afrenta para la ciudadanía y para la ciudad de Trujillo. De modo que los estados de emergencia saben muy bien Trujillo que no funciona. Y Lima lo está aprendiendo. Mientras ocurre en Trujillo lo que usted acaba de relatar, el día de hoy, el día de ayer hubo un enfrentamiento, una correteadera de comerciantes exasperados de Gamarra a delincuentes venezolanos. El día de hoy ha circulado en redes un video de un grupo de delincuentes venezolanos que amenazan con matar a todos aquellos que en los distritos en donde está Gamarra y los que se han asociado con esa protesta puedan actuar. Y más tarde ha habido otro video de un grupo delincuencial aparentemente del Callao anunciando que responderá a lo que han prometido hacer los del grupo delincuencial que le comenté en la primera parte de esta intervención. De modo que lo que estamos viendo es el despliegue cada vez más fuerte, más insolente de la delincuencia en gran medida porque tenemos un gobierno ficticio. Se anunció, lo dije en su momento, los estados de emergencia pueden aliviar en algo, en algún momento, en alguna circunstancia, pero no son la solución. Es como un mejoral para un enfermo de cáncer. Durante 15 minutos le va a aliviar un poco el dolor, pero a los 15 minutos va a desaparecer completamente su efecto y usted va a estar con el problema de fondo tal cual. Bueno, eso es lo que está pasando con los estados de emergencia. Alivian un poquito durante unos días, pero luego la criminalidad vuelve y vuelve a la delincuencia y vuelven los asesinatos porque así como usted menciona lo de Trujillo, en San Juan del Urigancho, por ejemplo, que es un distrito declarado en estado de emergencia, han habido 3, 4, 5 muertos en la última semana. De modo que, ¿cuál es el problema? Que tenemos un gobierno ausente con una presidenta que está de viaje y relata en su intervención en los organismos internacionales un país en paz, pacificado y receptivo de la inversión externa. Vivimos en la globalización. Hoy las comunicaciones ocurren en el mundo en tiempo real. Nosotros sabemos perfectamente la cantidad de crímenes de guerra que se están cometiendo en la franja de Gaza. Hemos visto los combates entre Rusia y Ucrania en esa guerra que han tenido ya hace más de un año. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Lima, los videos que circulan, las noticias de Trujillo y de otras partes del país, no las conocen los inversionistas del mundo, que son además personas muy informadas por equipos especializados para que puedan tomar sus decisiones de inversión con todos los elementos de juicio sobre la mesa? Lo que tenemos es una ausencia de gobierno y una no comprensión del fenómeno que estamos enfrentando. Ahora, ¿cuál es la salida? Usted dice que sí. Lo que estoy en Lima es una disputa por el territorio, por grupos delincuenciales. Eso quiere decir que el Estado ya no está empezando a dominar ese territorio y que, por tanto, se lo disputan entes que no son autoridades y que, así como el Estado cobra impuestos, pues cobran cupos. Para que los comerciantes puedan hacer una actividad. Exacto. Sí, sí, sí. Es tierra de mar. De modo que estamos en un fenómeno muy grave del cual no está aquilatando el gobierno su verdadera dimensión. Ahora, ¿cuál es la salida? Usted lo ha dicho perfectamente. Hoy día la Presidenta Dina Boluarte ha manifestado que en el Perú todo está tranquilo y en un diálogo de paz interna. Eso es lo que ha manifestado. O sea, lejos de la verdad, sinceramente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución? Para muchos, desde el Congreso se está oyendo que piden la salida del Ministro del Interior, Vicente Romero. Otros dicen no. Quien tiene que irse es el señor Alberto Otaro, el presidente de la PSM. Otros dicen no. O sea, ya, la Presidenta Dina Boluarte tuvo ya su descanso, podemos decir, o sea, su espacio para que pueda gobernar y no lo aprovechó. Bueno, ¿cuál es la salida entonces de toda esta crisis? Pueden salir los señores que usted ha mencionado y la señora que ha mencionado. Es más, creo que sería necesario porque no tenemos gobierno en varias áreas de la política nacional y se nota, se siente. En el caso más notorio es en el caso de la delincuencia, que está ocupando territorio, que está cobrando impuestos a su manera, porque los cupos son una forma delincuencial de impuesto, y que están gobernando en la práctica la vida de las gentes, porque con base en el terror, en el miedo, en la amenaza, pues finalmente la gente toma decisiones en un sentido o en otro. De modo que podrían irse, pero esa es apenas una parte de la solución, con la esperanza de que venga alguien que tenga capacidad para enfrentar el problema. Lo que necesitamos es una estrategia integral. Estamos ante una crisis que ya se ha visto en otros países. Poco a poco, bandas criminales, incluso organizaciones criminales transnacionales, comienzan a acopar territorios, comienzan a dominar la vida cotidiana de las gentes, particularmente de los comerciantes, de los empresarios, de quienes tienen un negocio y, por tanto, tienen la posibilidad de hacerse, de pagar, o creen ellos, de pagar estos cupos. Entonces, estamos ante un despliegue de una criminalidad organizada que comienza a generar una verdadera crisis de gobernabilidad. Ya no amenaza solamente la seguridad ciudadana, ya está comenzando a haber una amenaza a la seguridad nacional y, por tanto, lo que requerimos es un plan integral de enfrentamiento de la delincuencia. Y eso es lo que no tiene. Ahora, el plan Boluarte ha sido una medida, declarar el estado de emergencia, pero luego hemos visto que eso no es, pues, un plan. Es apenas una medida. Se requiere un diseño integral de política de seguridad que nos permita enfrentar la situación. Eso pasa por varias cosas. Primero, comprender que el fenómeno de la delincuencia hoy día en el país no es solo responsabilidad del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional. Tienen una responsabilidad muy importante. Pero es un fenómeno complejo, multicausal, que tiene que ser enfrentado en toda su integridad, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver que esto abarca varios elementos. Uno de ellos es nuestra Policía Nacional. Necesitamos una Policía saneada. Su modernización empieza por una modernización ética, porque necesitamos eliminar de la Policía Nacional del Perú a los malos elementos que no solamente la desprestigian, sino que la debilitan para combatir el crimen, particularmente el crimen organizado. Necesitamos fortalecer las instancias tanto del Ministerio Público como del sistema judicial para que aquellos detenidos que la policía coloque en sus manos vayan finalmente a la cárcel y terminen finalmente sufriendo una sanción que evite que el delito, además, goce de impunidad. Necesitamos adicionalmente una política especial para la juventud, porque una juventud sin horizonte, sin empleo, sin posibilidad de desarrollar sus capacidades, sin capacidad de canalizar sus energías y sus expectativas, pues es pasto para el delito. Y por tanto necesitamos allí hacer un programa especial para la juventud en materia de cultura, de deporte y de educación. Eso es lo que le compete al gobierno central, al gobierno de Dinero Luarte. Sin embargo, tenemos el otro lado, el Congreso de la República, que también tiene una agenda totalmente de espaldas al país. Entonces, y para muchos están jugando ahí como que a pared, ¿no? Pero, ¿qué análisis tiene del Congreso usted, por ejemplo? Bueno, pero el Congreso no ha hecho absolutamente nada sobre este tema. Exacto. Acaba de ingresar como congresista el señor Figliosi, y él ha propuesto una ley interesante. Ha propuesto una ley interesante que apunta a uno de los problemas, que es acelerar el trabajo de investigación y juzgamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial. Eso es interesante, porque eso sí apunta a uno de los temas que está haciendo agua en este momento. Como usted sabe, el señor Figliosi no comparto muchas de sus ideas. Él está colocado en un partido político que no es el mío, pero debo reconocer que está apuntando a un problema real. Pero salvo eso, el Congreso ha tenido un montón de tiempo en donde no ha habido ningún tipo de iniciativas, ya no sólo para controlar al Ejecutivo, para desarrollar iniciativas legislativas que nos permitan acelerar procedimientos, mejorar la calidad del comportamiento de la Fiscalía, dar un Código Penal o reformas necesarias al Código Penal que nos permitan realmente garantizar que los delincuentes van a ser sancionados y que van a sufrir la pena que nuestras leyes se les imponen. Pero esto, el Congreso se ha pasado todo este tiempo dormitando y mirando más bien sus pequeños intereses en coalición con el Gobierno. Porque sabemos muy bien, hay pues un co-gobierno. Es una alianza, digamos, entre sectores del Congreso y del Gobierno, en donde finalmente quienes terminan gobernando son las sombras. Los intereses subalternos que no se dicen, pero que logran, es así, logran leyes a su favor. Bueno, queda clarísimo. Para concluir, hemos analizado cómo está el Gobierno, cómo está el Congreso, pero la ciudadanía está en medio de todo este grado de violencia que existe. ¿Cómo tiene que actuar la ciudadanía? Podría haber escuchado fuente o vejuna, o sea, ya no hay forma, o sea, que la ciudadanía se organice y otros dicen, oye, van a comenzar a comprar armas, van a comenzar a salir y enfrentarse a los criminales, o sea, ¿en qué vamos a convertirnos finalmente? Bueno, si las autoridades que están a cargo de esta situación no ocupan su lugar, pues del lado de la delincuencia serán las bandas las que comiencen a organizar la vida cotidiana de la gente en materia de seguridad, o más bien de inseguridad, y al mismo tiempo la desesperación de la gente afectada por esta situación puede llevar a que se produzcan hechos muy, muy complicados. De modo que aquí el tema de fondo es que las autoridades cumplan con su rol y que si no pueden cumplir con su rol, se vayan, se vayan. Tanto en el gobierno como en el Congreso se vayan, pues, que recolocan su incompetencia, su incapacidad para hacer ese cargo del tema del orden interno y de la seguridad ciudadana, y que otras gentes con otras voces, otras capacidades entren a hacerse cargo del problema, como le digo, con planes integrales, que tengan varias líneas de acción y que incorporen dentro del tratamiento no solamente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, sino a otras instituciones, otros ministerios que también tienen que ver con este problema porque es un problema de múltiples aristas. Transversal, totalmente. Mientras no hagamos eso, la desesperación de la ciudadanía puede hacer que ocurran hechos que no necesariamente nos agraden, y aquí lo relevante es que presionemos para que el gobierno cumpla su función, su rol por el cual estamos pagando, que miren la realidad, no con los ojos que nos asombran en el discurso de la Presidenta, en donde parece que viviera en un país que no es el nuestro, y que al mismo tiempo presionemos para que esta actividad, esta acción de la autoridad ocurra, y si no, que se vaya. Señor Rito, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis de la situación muy compleja que vive en nuestro país en temas de criminalidad, criminalidad organizada, que está para muchos ganando terreno, no hay forma, ya no hay barrera ni miramientos para poder secuestrar, como hicieron hace días a un empresario que continúa secuestrado acá en Trujillo, lo sacaron a plena luz del día de su negocio y lo desaparecieron. Está, no ha habido. Esperemos que todas las negociaciones que pueda haber vayan por buen camino. Y el día de hoy, a plena luz del día, cerca de un mercado con las amas de casa comprando sus alimentos diarios, pues van y lo asaltan con arma y se van en una moto, reitero, tierra de nadie. Y así están varias regiones de nuestro país. Señor Rito. Tenemos que cortar, Carlos, esto de tajo. Yo he visto este proceso de crecimiento de lo que se llama la gobernabilidad criminal, en donde poco a poco bandas organizadas y en algunos casos crimen transnacional, comienzan a acopar territorios, espacios, instancias, corrompen a las autoridades que les garantizan impunidad, tienen sus espacios en el poder político, policial, judicial, etc. Y finalmente terminan países o parte de los países gobernados por los criminales. Hay que cortar de tajo eso. Y si el gobierno no lo puede hacer, si el Congreso no está en condiciones de generar las leyes necesarias, que se vayan. Y la ciudadanía entonces tendrá todo el derecho de salir a decir, oye, vete, necesitamos seguridad para nuestras familias, para nuestros negocios, para nuestros hijos y nuestras hijas. Correcto. Señor Rito, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y poder haber podido conversar lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo siempre a la distancia.